Hay gente que como toda la vida ha estado impune, cree que su impunidad es eterna y además de eso, cuando el destino los alcanza, terminan victimizándose. Pero amigos míos, la verdad es una sola, la verdad no la puedes comprar. No, no nos podrán censurar, no nos podrán callar. Es que no queremos que te calles, queremos que sigas hablando para seguir mostrando las pruebas de todas las barbaridades que has hecho. Y de eso hablaremos hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera. Gracias por estar de vuelta a tu canal de YouTube favorito de Actualidad Política de Hispanoamérica, de Venezuela y del mundo en tu idioma español. Gracias por suscribirte a este canal donde seguimos en esta jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Tus suscripciones son importantes y tus likes, tu me gusta a este video también. Gracias a quienes nos ayudan a seguir en la plataforma Patreon, patreon.com barra delaraf. Se han tenido una semana de recompensas todos los suscriptores que están disfrutando un montón con las cosas que tenemos disponibles allí para todos los que nos ayudan a seguir adelante financiando la elaboración de este programa y todos nuestros contenidos. Recuérdalo siempre, la fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verán salir. Te romperán las piernas, te venderán las muletas y te exigirán que le des las gracias mientras te roban la bolsa, la vida, la forma de caminar y hasta el agua de los floreros. Y seguimos. Hay gente que cree de verdad que esto es mamadera de gallo, que esto es juego y Diosdado Cabello es uno de esos. A mí a veces yo no quiero interrumpirlos cuando cometen los delitos que cometen, pero a mí a veces me da hasta me da esta cosita con ellos. Porque yo he visto tanto altanero en esta vida comiendo cemento después. Amigo, yo he visto tanto altanero, tanto altanero, tanto prepotente comiendo de la amarilla después que a mí sinceramente lo que me da es risa. Me termina dando hasta lástima. ¿Cuántas veces no vimos a Chávez con su jaquetonería haciendo barbaridades frente a la cámara? ¿Y dónde está Chávez? Tú Chávez. ¿Cuántas veces no vimos a Rodríguez Torres haciendo barbaridades? ¿Dónde está Rodríguez Torres? Bueno, le tocó lo suyo. ¿Cuántas veces vimos a Tarek el Aysami, a todas estas sabandijas, jaquetones, prepotentes, etcétera? Y estoy hablando de estos ejemplos, pero uno que vio y uno que se ha dedicado a leer la historia de determinados personajes. Yo recuerdo el caso de un personaje en particular que era un dictador, si no recuerdo mal, de un país africano. Yo no recuerdo si era de Somalia o de Sierra Leona o uno de esos países llevados por la desgracia. Y este dictador, creo que era Obiang el dictador, y este bicho fue capturado en un golpe de estado. Y recuerdo claramente el evento, de hecho eso está en YouTube, ese momento. En que el tipo es capturado, al tipo lo capturan, y el tipo con la misma prepotencia lo tenían capturado y esposado. Y el tipo se negaba a escuchar lo que sus captores le estaban diciendo frente a la cámara. Que le estaban increpando y tal. Y el tipo contestaba cosas que no le estaban preguntando, o sea, se hacía el sordo. Y el que lo tenía capturado hizo una cosa de esas que se ven en momentos en los que se desata la ira. El tipo agarró un cuchillo al dictador y le cortó las dos orejas frente a las cámaras. Ras, ras. El tipo pegaba aquellos alaridos, obvio está. Agarró las dos orejas y las puso sobre el escritorio. Es un evento, lo puso sobre el escritorio. Y empezó a hablarle a las orejas y le dijo, ahora sí me vas, ahora sí me escuchas mejor. Ahora sí me vas a escuchar, ¿no? Y entonces uno que había visto la prepotencia de ese dictador, su jaquetonería y todo lo demás, a uno después lo tocó verlo, como los tipos agarraban y le echaban alcohol en las heridas para que el tipo gritara. Uno vio eso. Uno vio cuál fue el final de los Chauchescu. Que como Nicolás Chauchescu y la pérfida esposa desdentada que tenía a ese otro Nicolás, lo sacaron a rastre, lo llevaron y le hicieron un juicio sumario y lo fusilaron. Y uno, yo me acuerdo, esto también entra en YouTube, vayan a verlo, vayan a ver cómo le hicieron a Chauchescu, dictador de Rumanía, y cómo el tipo le gritaba a los militares y cómo la mujer decía, ¿por qué ustedes me hacen esto? Yo podría ser su madre. Nada, madre estúpida, vámonos, ras, ras. Se acabó. ¿No ha visto usted las fotos de cómo quedó Mussolini con su amante cuando los agarraron? Entonces, toda esa gente fue prepotente. Toda esa gente fue jaquetona. Y toda esa gente tuvo un triste final. Hay gente que como no conoce la historia, cree que van a ser eternos en la prepotencia de su poder y que la impunidad dura para siempre. Y no, amigos, la impunidad no dura para siempre. Yo que se los digo. Yo pongo en el ejemplo, un mal ejemplo, perdónenme que lo ponga acá, pero yo la semana pasada, yo sabía, lo hice a propósito. En el programa, dije, mira, aquí está un premio que están otorgándole al Mazo Dando, a que lo cierren la semana que viene. Lo dije. Lo dije. Cerraron la página en YouTube. ¿La página qué se llama? El canal. El canal de YouTube del Mazo Dando. Son previsibles. Ahora, ¿eso va a evitar que el Mazo Dando salga? No, no. El Mazo Dando seguirá siendo transmitido por Venezolana de Televisión, como canal de señal primaria. Invito a que lo veamos por Venezolana de Televisión. Pero además, por las radios comunitarias, por los canales, por las televisoras comunitarias y todo el que se quiera pegar. No cobramos, ¿cómo se llama? Suscripción, ni derecho de doctor, ni nada. Es abierto, porque por ahí se va a seguir diciendo la verdad que el OMUR no quiere que se diga, o que no quiere que se digan los dueños de estas grandes corporaciones, su camber y su gente. Que al final de cuentas, ¿quiénes son ellos? Es una forma de dominación del imperialismo. El imperialismo tiene su forma, tiene sus agentes, tiene sus lacayos y los utiliza. Ahora, depende de los pueblos. De los pueblos nos reinventamos e inventamos una. Si nos sacan por la puerta, nos metemos por la ventana. O si es al revés, también. También. Entonces, no, no nos podrán censurar, no nos podrán callar, no nos podrán... Miren, el presidente tiene cuánto tiempo denunciándolo. Que él hace una publicación y de repente la bloquean, la banean, es que ese es el término, la banean, para que no la vean. Los algoritmos. Y de repente, de repente, ellos sacan algo y eso es multiplicado por miles, por cientos, por millones. Ah, ¿por qué? Tienen un ejército ahora de influencers, ¿qué les dicen? A nosotros nos gusta cuando banalizan la política. Nos encanta. Cuando banalizan la política, cuando la frandulizan. Porque ahí es donde nosotros nos hacemos fuertes. Muy fuertes nos hacemos. Muy fuertes. Quieren reproducir lo que hicieron con Angelina Jolie. Jolie, ¿qué se llama la señora esta? Yo siempre recuerdo eso, que ella estaba allá en la Guajira colombiana y dijo, estoy muy triste, estos niños están pasando mucho hambre. Mucha hambre, están muy flacos, qué sé yo. Y alguien de los que estaba, le hacía seña. Hasta que ella le paró, mire, estamos en Colombia, no estamos en Venezuela. Porque ella venía para Venezuela. Claro, lo que no dice esta sabandija es que la Guajira, la Guajira no tiene frontera. Porque el pueblo guayú, que ha estado y está allí como muestra de una negación de la leyenda negra del exterminio de los aborígenes. Cosa que es falsa. Ella no reconoce frontera. El pueblo guayú está en toda la Guajira. Y normalmente, y eso fue lo que pasó con Angelina Jolie, cuando ella llegó a ver a los niños que estaban huyendo del hambre del otro lado de la frontera, estaban efectivamente siendo víctimas de la imposición del hambre que el chavismo ha hecho todos estos años, sobre todo con los pueblos originarios. Y la pregunta es, si un niño guayú tiene hambre y en Venezuela todo está bien, y además de eso hay un gobierno que dice ser representante de los pueblos originarios porque esos niños no cruzan la frontera y se van a venir para Venezuela. El problema son las mentiras, las malditas mentiras y las repeticiones de mentiras. A declarar eso mismo aquí en Venezuela. Lo está haciendo desde Colombia. No saben dónde queda Venezuela. Y sé que están farandulizando la política porque todavía hay otra vez al actor este, ¿vale? Llorando. El famoso. Vale, el famoso este que... El que... ¿Ah? Edgar Ramírez. Edgar Ramírez. Yo un lagrimero, pues. Así es bueno. Háganlo así que eso les da buenos resultados. Muy buenos resultados. Deberían saber cuál es el resultado. Sigan repitiendo, repitiendo guiones que nosotros seguiremos triunfando. Nosotros seguiremos venciendo. ¿Qué es lo que pasa? Fíjate tú. Esta sabandija, de verdad cree que hay un ejército de bots. Que hay un ejército de algoritmos. Que hay un ejército de gente que nos bloquean, que nos banean. Amigo. Por favor. El uso de determinados recursos en muchas plataformas está prohibido. Usted no puede utilizar bots masivos para, por ejemplo, llenar una cuenta de cualquier red social. Llenarla de tráfico para ganar indulgencia con eso. Porque la propia plataforma te tumba. Y eso es lo que a ustedes les pasa. Cuando tú tienes un canal en YouTube con 100 mil suscriptores, tienes derecho a que te den una placa de YouTube como reconocimiento que tienes 100 mil suscriptores. Pero antes de tenerla, te tienen que verificar que esos suscriptores son orgánicos. Y esa verificación de suscriptores orgánicos tumba cualquier operación de llenado masivo de suscriptores para generar la impresión de que el canal tiene una gran influencia. Por eso es que usted ve por ahí a unos canales chavistas y antichavistas, todos regadores de fakes, que tienen un millón de suscriptores y no tienen ninguna placa. ¿Y por qué no la tienen? Porque los suscriptores son ficticios. Eso es importante saberlo también. Además de eso hay otra cosa. Usted ve como hay unos canales en YouTube que tienen un millón, millón y medio, dos millones de suscriptores y los videos tienen 100 mil vistas. Entonces usted dice, ¿cómo un canal que tiene dos millones de suscriptores tiene 100 mil vistas? Nada más. Voy a hablar por este canal. Si usted revisa este canal, usted se dará cuenta de que en este momento estamos por allí. Yo eso nunca lo revisaba hasta que me lo explicaron. Hasta que alguien que sabe el asunto me empezó a explicar. Porque uno no lo sabe todo, yo no lo sé todo. Cuando usted tiene, en este canal por ejemplo, usted tiene un canal que tiene 350 mil suscriptores. Y si usted revisa los videos, en las vistas que tienen los videos, normalmente está por debajo de 350 mil vistas. Los videos, es verdad. Pero se da cuenta de que muchos videos están muy por encima de las 350 mil vistas. Y además de eso, se da cuenta de que el porcentaje que separa o el número que separa los 350 mil suscriptores del número de vistas promedio genera cerca de un 50 por ciento del total de suscriptores viendo los contenidos. Es decir, tienes unos 100 mil, 100 mil vistas por video. Allí se determina dónde está en efecto la influencia que un canal tiene. Por lo tanto, si un canal tiene un millón 600 mil, dos millones de suscriptores y solamente tiene 200 mil, 300 mil vistas en un video, ahí estamos hablando de un impacto de 10 por ciento. Es decir, que ese canal solamente impacta el 10 por ciento. Aunque tenga un número grande de vistas. Eso es importante saber. ¿Y qué es lo que le pasa a estas abandijas del chavismo? Que cargaron la cuenta a un millón, dos millones con suscriptores fakes o algún inclusive orgánico, pero la influencia es nula. Igualito pasa en todas las redes. Entonces no vengas aquí a decir que te están baneando. Es que no entienden la plataforma. Además de eso, ustedes gastan muchísimo dinero en las plataformas verificando cuentas, pagando tráfico, pagándole a las propias plataformas. Cuando se sepan esas cosas que se sabe mucho y en efecto se creían intocables, pero no lo son. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace Diosdado Cabello en su programa? El programa El Mazo Dando es una plataforma de difusión de todas las marramusias y todas las violaciones de derechos humanos que hace el régimen chavista. Es el órgano oficial del cartel de los soles y además de la granja Oasis. Porque por si ustedes no lo sabían, se los digo, como Diosdado Cabello se dedica al narcotráfico, él para tratar de recuperar un poco el daño que hace con la venta de droga, tiene en el equipo de producción del Mazo Dando y de Venezuela de televisión a jóvenes recuperados del mundo de la droga, que todavía no están recuperados porque uno ve el trabajo, que son una partida periquero, piedrero, todos esos bichos con todas esas abandijas, sobrevivientes del consumo de drogas, que los tienen ahí trabajando, haciéndole los videos psicodélicos, eso que hace y produciéndole el programa. Son todos, esa es la granja Oasis. Diosdado Cabello tiene el cartel de los soles y la granja Oasis, las dos cosas. Y tienen esas abandijas ahí preparándole todas las barbaridades que él hace. Lo que no puede ocultarse es por qué razón el canal del Mazo Dando fue tumbado. Y es porque se utiliza para la amenaza, para la coacción, para lanzar operaciones en contra de personas, para revelar datos sobre la gente, para la difamación. Y esto es muy importante para los fakes news. Por eso es que anda por ahí mucho canal vendedor de humo, tratando de ver cómo hacen. Por eso es que borran los videos, porque saben que por un lado la gente se los reclama por vendedores de humo. Entonces ellos tumban los videos y dicen, no, nos hackearon el canal. O no, no, nos quitaron el canal, ahora tenemos otro. ¿Por qué borran los videos? Porque saben que como montan fakes, la gente les reclama esos fakes y también la gente les denuncia. Los denuncia entre la plataforma o la propia plataforma los detecta como regadores de mentiras. Y uno se da cuenta. Y entonces por eso es que hacen lo que hacen. Hasta que caiga la limonita, que no sé, que sin límite, que no sé qué tal, no sé qué tal. Por eso es que les pasa lo que les pasa. Por eso es que les tumban los canales. Y le pasó también a Diosdado. ¿Qué hace Diosdado? Mira. Hace poco, hace menos de una hora, siéntese por favor, menos de una hora, pistoleros al servicio de la burguesía. En unas motos pasaron por el puesto de tránsito que está en el distribuidor Altamira, dispararon y hirieron a tres guardias nacionales. A uno le dieron un pie, en una pierna, a un compañero le dieron un tiro en la pelvis y a otro en el pecho y lo salvó el chaleco antibalas. Terroristas, asesinos. Son los mismos que más temprano pasaron por allá, por Plaza Altamira, que no estaba la Guardia Nacional ahí. Y de repente apareció un muchacho muerto. Un joven muerto. Inmediatamente el Nacional y los laboratorios de guerra dijeron, muerto joven en Altamira, que la Guardia Nacional le disparó una bomba lacrimógena en la cara. Los laboratorios. O sea, fue la noticia del Nacional. Que no tienen la más mínima ética para informar. Claro, ellos están metidos en el golpe de Estado. Ellos están metidos en el golpe de Estado. Y por allá otra periodista, en la cara, confirmado. No es verdad. Desafortunadamente el joven falleció de un impacto que no es una bala precisamente en el pecho. Esto es lo que hace Diosdado Cabello en su programa. ¿De quién está hablándole allí? Del joven Juan Pablo Pernalete, que en efecto fue asesinado por el impacto, por el impacto de determinada arma rudimentaria utilizada por colectivos y por los delincuentes uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana. El muchacho lo mataron y por ahí están sus padres pidiendo justicia y por allí e inclusive tuvo el propio Tarek William que sacar, que echa para la calle y decir que la investigación había estado mal hecha y que en efecto el joven había sido asesinado por la Guardia Nacional. Pero ¿dónde están los familiares de los Guardia Nacionales supuestamente heridos o asesinados? En el año 2017, como dice Diosdado, no están por ninguna parte. Todo muerto tiene quien lo llore. Pero los muertos de los que ellos hablan, que si quemaron a no sé quién, que si mataron a no sé quiéncito, que si no sé cuántos guardias nacionales asesinados y no aparecen ni un solo familiar. A nosotros sí nos duelen nuestros muertos. Y ahí están sus padres reclamando justicia todavía. Los padres de Neomar Lander, de Juan Pablo Pernalete, de David Vallenilla. Todos están reclamando lo que hicieron. Mientras tú, Diosdado, te acostumbraste a mentir, amenazar y a regar basura en el programa y por eso fue que te cerraron el canal. Pruebas, hay más. Si lo anterior era una advertencia, esto es una denuncia y dejes de tomarla en serio. Diosdado, desde Bogotá, mi patriota cooperante me indica que está en marcha un plan para atentar contra la vida de María Corina Machado y responsabilizar al gobierno de Nicolás Maduro. Están montando un falso positivo. Recuerda que el día de hoy, María Violencia envió una carta a 20 países más la Unión Europea, donde alerta sobre un presunto riesgo de detención injustificada. Hermano, el plan es la doble B. B de violencia y B de victimizarse. Saben que el tío inmundo será desechado, pues ya no le sirve porque nunca será proclamado por el CNE. Fíjate, dos cosas. En el video anterior a este, el señor lee un anónimo prohibido por la constitución que ellos mismos redactaron, la utilización del anonimato. Lee una carta anónima en la que dice que el informante está seguro de que la oposición va a matar a María Corina para echarle la culpa al régimen. Y lo dice, y dice, no, la oposición va a matar. Y me pregunto yo, ¿este señor en algún momento llevó esa denuncia a las autoridades? ¿Este señor en algún momento mandó a hacer una investigación a la fiscalía? ¿La fiscalía en algún momento investigó, en algún momento investigó lo que este señor denunciaba? No, nunca. La gran pregunta es, ¿tiene sentido entonces creer a día de hoy que en ese programa se hacía algo distinto? Arregar mentiras, arregar locuras, fake news y además de eso amenazar. Porque eso fue una amenaza, eso era una amenaza contra la vida de María Corina Machado, que todavía está activa, por cierto. Fíjate, aquí otro fake news que el mundo González Urrutia lo iban aquí, ya no iba a ser candidato. Esto es interesante, mira, esto es interesante. Vamos a ponerlo desde el momento en que el tipo empieza. Vamos a ver, a ver, a ver. Y ve de victimizarse. Mira, atención. Saben que el tío inmundo será desechado. Es decir, según Diodado Cabello, cuatro o cinco días antes de las elecciones, o una semana, dos semanas antes de las elecciones, él decía que el mundo González Urrutia no iba a ser más candidato. Pues ya no le sirve porque aunque será proclamado por el... Perdón. Pues ya no le sirve porque nunca será proclamado por el CNE. Pero tampoco le sirve para el plan de establecer un gobierno interino. Por un motivo. Agárrate con esta noticia. El tío inmundo puede quedar incapacitado. Yo no he hablado con esta señora. Dice, leyendo un anónimo que se lo redactan los periqueros recuperados o en fase de recuperación que tiene en el equipo de trabajo. Él les dicta, ellos van copiando. Que el mundo González Urrutia no podía ser candidato porque estaba incapacitado. Tenía algún tipo de incapacidad física. Eso lo dijo diez días antes de las elecciones. Ahí está el mundo. Ganador de las elecciones del 28 de julio por decisión mayoritaria de quienes fueron a votar. Ahí está el mundo. Al pie del cañón. Puede quedar incapacitado porque al fin dimos con su verdadero diagnóstico médico. Y eso te lo dejo para el próximo miércoles. Está así intrigante, va. ¿Qué le costaba decirme eso hoy? Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Fakes, amenazas, guerra sucia, mentiras, anonimato prohibido por las propias leyes que ellos han establecido, escarnio, promoción del odio. Todo eso. Por eso es que te tumban. Ah, no, no, que fueron unos bots que tú crees que en YouTube se van a preocupar. Mira que Dios da cabello. Ah, sí, tú me lo saben quién eres tú. Ahí ni saben quién eres tú. Entonces, en realidad, aquí en efecto, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que a ellos, en primer lugar, les salió mal, está muy molesto porque gastaban muchísimo dinero en las plataformas, inclusive en YouTube. Y de nada les sirvió. Además de eso, además de eso, los hackers de Anonymous los tienen loco. Porque saben lo que está ocurriendo con los hackers de Anonymous, a los cuales vuelvo y repito. Yo no sé quiénes son, no sé dónde están. Yo sé que hay mucha gente que tiene previsiones que dice, bueno, porque soy el anonimato y eso no sabemos quiénes son. A mí no me importa quiénes son. A mí no me importa lo que están haciendo. Y si esos hackers los tienen así de nerviosos como los tienen, benditos sean esos hackers. Y el día de mañana, cuando Venezuela recupere su libertad, el pueblo venezolano, la sociedad venezolana tendrá mucho que agradecerles. Y pondrá a cada quien en el puesto que se merezca estar. Pero cuando usted ve que los tipos están tan nerviosos, que están tan preocupados. ¿Por qué están preocupados? Porque les están dando. Porque se ha demostrado que en ese terreno no son fuertes. Con todo y el dinero que tienen. Con todo y el dinero que tienen. Y es esto una de las cosas que se tiene que también entender. Bueno, se habla, bueno, pero qué hacemos? Bueno, pero ¿qué propones tú? Yo he propuesto claramente que aquí es necesario tener a todos esos militares que ya se abrieron y renunciaron al chavismo e inclusive se fueron del país. Hay que ponerlos a la disposición del presidente electo, Edmundo González Urrutia, que tiene que haber un alto mando militar en el exilio y un consejo de defensa en el exilio conformado por ex ministros de la defensa, ex comandantes de las de las Fuerzas Armadas, de los componentes de las Fuerzas Armadas. Expertos en la materia, ex directivos de la inteligencia militar, ex directivos policiales, expertos en la materia policial. Ahí tiene que haber un consejo de defensa y ese consejo de defensa a buen resguardo en el exilio. Ojo, yo no estoy pidiendo que me digan que ya existe o no. Yo lo que estoy diciendo es que eso es lo que se debería hacer, en mi opinión humilde. Que se pongan a la disposición del presidente electo González Urrutia y que empiecen a trabajar en la construcción de una nueva Fuerza Armada que desde el exilio se dedique a realizar las acciones militares, policiales y judiciales en contra de esa organización criminal que es el chavismo. Y eso no solamente es que hay que armar a ese nuevo ejército, que va a ser sin duda un ejército libertador, para que actúe en contra de esa organización criminal en el territorio venezolano. Y eso no sería ilegal. Eso estaría amparado por nuestras leyes, por las distintas leyes y por el derecho internacional. Porque estaríamos hablando de una liberación nacional. No sería una invasión, sería una acción legítima que estaría al mando del comandante en jefe de la Fuerza Armada, que es el mundo González Urrutia. Y usted dirá, pero es que se tiene que juramentar el día de enero. No, amigos, porque cuando Nicolás Maduro decidió robarse las elecciones el 28 de julio, se convirtió en un golpista y en un usurpador y el único que tiene legitimidad en este momento es el mundo González Urrutia. Eso es lo que desde mi humilde tribuna yo puedo decir. Pero además de eso, tengo que decir que las acciones no pueden ser solamente las acciones convencionales de entrar al territorio nacional y mandar a dormir en el cuartel de la patraña a determinados personajes que ustedes saben quiénes son. La toma física del poder. La toma de espacios territoriales. No solamente eso, esa es esa es la batalla convencional, pero la batalla no convencional es en este momento mucho más importante. Y esa batalla no convencional también tiene que organizarse por ese comité de seguridad y defensa en el exilio bajo el mando y comando del comandante jefe de la Fuerza Armada, que es el presidente electo Edmundo González Urrutia. Eso tiene que armar ya. Y esas fuerzas que van a librar esa batalla no convencional no tienen que estar en Venezuela. Pueden estar a buen resguardo en el extranjero haciendo las labores que hay que hacer y no me hagan entrar en detalle. Pero si hay un ejército puesto a la disposición de la libertad de Venezuela para combatir al chavismo, que son esos distintos hackers que andan por ahí actuando por su cuenta y sin que nadie les pague, sino haciéndolo por compromiso por la libertad. Evidentemente, con una fuerza organizada y estando en Mundo González Urrutia, capacitado para exigir como presidente electo por los venezolanos que se ponga bajo su disposición con las debidas vigilancias del caso, porque aquí no podemos permitir otra vez que los mismos corruptos de siempre entren a la jugada, que se ponga a la disposición del gobierno de González Urrutia, del presidente electo González Urrutia. Buena parte de esos recursos que andan por el mundo congelados y que pertenecen al Estado venezolano, que debe ser rescatado de las manos de esta organización criminal. Eso se lo digo a quienes se la pasan preguntando, bobalicoramente, bueno, ¿y tú qué propones? Bueno, ahí está. Yo lo he propuesto en varias ocasiones y lo voy a seguir proponiendo. Y les anuncio de una vez, en el mes de octubre sale mi segundo libro, donde también hago por escrito esa propuesta para que quede allí, para que dejen de andar creyendo que porque uno es crítico y porque uno le pone los puntos sobre la guía y porque uno no confía en la clase politiquera, uno no tiene cosas que decir y uno no tiene derecho a plantearlo. ¿En qué tú qué propones? Todo el que pregunte tú qué propones es un simple faramallero que lo que quiere es defender lo indefendible y tampoco tienen una propuesta. Aquí llevamos más de 900 programas haciendo propuestas y el que lo ha visto lo sabe. Lo que también tienes que saber es que la previsión funeraria es indispensable cuando tenemos familiares en Venezuela. Por menos de 20 dólares al mes podemos quitarnos encima el dolor de cabeza de qué hacer al momento del fallecimiento de ese familiar, porque todos nos vamos a morir. Para morirse no que haya que estar vivo. Por menos de 20 dólares al mes puedes afiliar familiares en Venezuela para que al momento de un fallecimiento ese familiar afiliado puedas dedicarte tú junto a tu familia al duelo al duelo por esa ausencia. Mientras Eternity se encarga de los gastos funerarios. No andes corriendo a última hora. No le hagas eso a tu familia. La previsión funeraria de Eternity es lo fundamental. Eternity es previsión funeraria. Eternity acortando las distancias en los momentos difíciles. Y cuando se trata de España no te pongas a estar creyendo en esas cosas que sacan influencias y que saca gente que por ahí por las redes sociales. Búscate un profesional. En España con todas las de la ley, Hispanidad, abogados y asesores es el ufete número uno en materia de extranjería en España. Hispanidad, abogados y asesores te ayuda y te asesora y te acompaña en todo el proceso de solicitud de tu nacionalidad española a riego laboral, a riego social, apelaciones de decisiones y solicitudes ante las autoridades. Hispanidad, abogados y asesores. En España con todas las de la ley y en los Estados Unidos tener una póliza de seguro es importantísimo, fundamental. Tu asesor Gustavo te recuerda que el mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy y mañana puede ser demasiado tarde. Tu asesor Gustavo, pólizas de seguro de salud, pólizas de seguro de vida y en cualquier parte del mundo y para donde quiera que vayas, las pólizas de seguro de viaje las tiene tu asesor Gustavo. Asegúrate bien. Vamos a Escocia. Hablando de viaje, no? Tenemos que ir, tenemos que hay que despojar, hay que despegar la mente. No se deje contaminar su mente ni deje que lo chantajeen con eso y con todo lo que está pasando. Cómo te vas a ir tú de viaje? Porque si usted no tiene este cerebro oxigenado, usted no va a poder pensar oxigenero en Escocia. Hablemos de Escocia en castellano. Tu viaja es Escocia, pero en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano. Síguenos en Instagram, arroba Hablemos de Escocia en castellano. Tienen un maravilloso libro y maravillosas publicaciones para acercarte a todo lo que puedes conocer cuando vayas. Y cuando se trata de la transformación digital que necesita tu empresa, DITRA está allí. DITRA es transformación digital. Hasta cuándo vas a tener en tu empresa un cuadernito anotando las cosas y unos papelitos pegados en la pantalla de la computadora? No, no, no. La transformación digital que necesita tu empresa la tiene DITRA para que tengas todos esos procesos automatizados. Te dedicas a tu negocio mientras la tecnología se encarga de dejarte todo ordenadito. Los pagos a proveedores, los pagos de impuestos y todo lo demás. Escanea el código que ves en pantalla y avanza en la transformación digital que te ofrece DITRA. DITRA es transformación digital. Por supuesto que Diosdado salió. Lo que pasa es que es la bichona. Le cerraron su canal, pero entonces está sacando su programa por otros canales. Bueno, los van a tumbar también. Sin ser yo trabajador de YouTube ni estar súper dateado. Se los van a tumbar también esos canales. Es más, los van a tumbar más fácil. Porque están reproduciendo amenazas, discurso de odio y todas esas cosas las van a penalizar y los van a tumbar. Se los estoy advirtiendo. Llega un momento que nadie los va a escuchar. Y además de eso tienen otro problema. Que ellos saben muy bien que en Venezuela nadie los escucha. Ellos saben muy bien que nadie pone en Venezuela televisión para ver más. Eso es una realidad. Pero bueno, el señor lloró en su programa. Ellos pensaron que nos van a callar. Yo les dije, todos nosotros vamos a salir. Quedan en evidencia. Los que hablan de libertad de expresión. Los que hablan de libertad de expresión, ¿ves? Y se arman toda una historia. Nosotros sabíamos lo que iba a ocurrir. Lo dijimos aquí. Es más, lo hicimos a propósito. La gente que trabaja en el Mazo sabe que lo hicimos a propósito. Porque yo se los dije. Y sobre Venezuela, bueno, todos los ataques digitales del ciberfascismo. Del tecnofascismo. Del fascismo digital. El nombre que le quieran poner. Pero es el uso de las tecnologías digitales para tratar de imponer un criterio que solo le interesa a los grupos poderosos. Sobre Venezuela hay un ataque permanente. Ese bloqueo de las cuentas tiene que ver para que la voz del pueblo, la voz de la revolución que sale por la vía del Mazo no se escuche. Esa es una de las razones fundamentales. Fundamental. Han bloqueado las cuentas del presidente, las cuentas de compañeros. El ataque por WhatsApp a la juventud del partido, a la juventud de Venezuela ha sido terrible. En la red X ha sido terrible. Persecuciones, señalamientos, amenazas. Amenazas directas. Tu hermano vive aquí, tu familia vive allá. Es el fascismo, pues, operando. ¿Y quién está detrás de eso? La terrorista, alias Lazayo. Porque es una terrorista. Conocida en los bajos fondos, conocida en el mundo de delincuentes como Lazayo. Fíjate que no la nombra a María Corina Machado Parizca, primera de su nombre, última de su estirpe y brillo luminoso de su linaje. Yo no la insulto cuando la llamo así. Yo le estoy dando, le estoy dando el prestigio que su nombre merece. Pero él no, él no la nombra porque sabe que si la nombra, salta el algoritmo. Porque cuando la nombra, la insulta, la deshumaniza. Y eso te lo, te lo, te lo, te lo tumba en la plataforma. Por eso es que la gente dice, bueno, ¿y por qué tú le dices a María Corina así? Yo no la estoy insultando. ¿O es que acaso es insultarla? Decir María Corina Machado Parizca, que es su nombre, primera de su nombre, última de su estirpe y brillo luminoso de su linaje. Yo no la estoy insultando. No hay ningún insulto en ese planteamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos tipos sí la insultan. La deshumanizan. Utilizan, por ahí la andan llamando la demonia, la diablo, todo lo demás. Por eso es que les tumban las cosas. Pero bueno, síganle echando bolas. Que no queremos que hable, no, queremos que sigas hablando. Queremos que sigas hablando porque todo lo que dice son pruebas ante los tribunales y ante la gente. Porque después cuando uno los ve, como les dije que vi al dictador este africano, cuando le hicieron lo que le hicieron. Entonces uno los ve pidiendo clemencia y todo lo demás. Y luego uno ve, como estamos viendo ahora, como anda mojorlando al engaño ahora, pidiendo que cualquier chavista que se ponga del lado de la democracia se le deben perdonar sus pecados. Por ahí lo dijo. Ah, pero cuando salió Juan Barreto a decir que hay que repetir las elecciones, ahí se le olvidó. Volvió a recoger su palabra. Bueno, cuando usted vea a un mojorlando al engaño o a cualquiera de estos regadores de fake, al nor fake, a la charla pachangola, a todos esos vendedores de humo, a todos esos fabricantes de mentiras, a todas esas sabandijas de la comunicación, sicarios mediáticos. Cuando usted los vea en eso, sepa que toda esa gente se va a tener que tragar sus palabras. Porque en realidad, cuando ellos plantean esas cosas, cuando dicen todas esas mentiras, quedan al descubierto. Y me pregunto yo, si Dios dado cabello el día de mañana decide abandonar a Nicolás Maduro, ¿ustedes lo van a aplaudir? ¿Ustedes le van a perdonar su pecado? Yo creo que no. Aquí van a estar las pruebas. Pruebas que salen de todos esos chavistas supuestamente reconvertidos, como Juan Barreto, como Andrés Gizarra, que salen ahorita a decir tres o cuatro cosas y cuando no les recuerda todo lo que hicieron en el pasado y que ellos son parte de la construcción de este sistema maldito, entonces ahí la gente dice, si es verdad que este es un sátrapa. Yo no sabía, yo no me acordaba. Yo les digo algo, sinceramente. Yo afortunadamente he tomado mis previsiones y no me dedico solamente a lo que se ve en este canal. Yo tengo otras actividades, colaboraciones con terceros que no necesariamente salen y producción de otras cosas que afortunadamente he logrado hacer y que van por buen camino y que me están llenando de muchas satisfacciones. Mi segundo libro está pronto a salir y por supuesto que haré las presentaciones de ese libro como hice la del libro anterior y me reencontraré con tanta gente en tantas ciudades del mundo para hacer lo que corresponde, que es en efecto mostrar todo lo que hay que decir sobre este proceso que estamos viviendo. Por eso es que yo les digo sinceramente que si el día de mañana este canal deja de estar al aire, si el día de mañana por cualquier tipo de operación este canal deja de estar al aire, a mí no me mueve ni un pelo de mi posición porque yo sé lo que significa estar parado aquí en el medio porque yo no soy un jalabola de politiqueros, ni soy un asalariado del chavismo, ni estoy anotado en ninguna agenda. Si algo puedo yo enarbolar es mi independencia de criterio. A mí no me compra nadie, a mí no me vienen con amenazas ni me vienen con chantaje. Yo doy mi opinión, al que le gusta la verá, al que no le gusta la verá y la criticará y sus críticas tendrán respuesta y el que me considere detestable pasará de largo y se irá. No me importa que me metan en listas como están haciendo por ahí por las redes sociales, el chavismo y opositores, reconocidos opositores supuestamente en redes sociales metiéndome en listas de que no vean a este tipo. Tanto miedo les da de no tener ustedes quien los vea, que quieren que la gente no lo vea a uno porque si ves a Daniel Lara te puede confundir, te puede convencer. A mí eso no me importa. A mí eso no me importa porque yo no vivo de la paja ni vivo del humo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Los que viven de la paja y los que viven del humo son ustedes, los Norfake, la charla pachangola, los Mojorlando, los sicarios mediáticos, los que andan regando por ahí que son y que expertos en periodistas, periodistas expertos en el tema militar no pegan ni una, no pegan ni una y por ahí andan. Ustedes también se tienen que ir a dormir con Chávez. ¿Y dónde está Chávez? ¿Dónde está Chávez? Regador de fake, vendedor de humo, sicario mediático que aplaudía a Chávez y hoy te haces el opositor. ¿Dónde está Chávez? Tú Chávez. Te lo repite, Nara Faría, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, sienta alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Nara Faría, Chávez está en el infierno. Chávez. Chávez.